Te veo bien alegre. Oye, ¿tú crees que mi selección peruana les puede dar la sorpresa y ganarles el partido? ¿Qué? ¿Tú crees que no te pongo ganar? ¿A mí? Sí, pero a ti. ¡Casmar! Bueno, ya. ¿Cuánto crees que ustedes van a ganar? 7 a 1. No, no, no. Este con... Bueno, ya. Y en una palabra, ¿cómo definirías a mi selección? Una palabra solo judía. Este. Oye, ya no seas soberbio. Está bien, está bien. Pero soy muy bueno. Vale. ¡Tama! Oye, ahora que me acuerdo, ustedes han ido a visitar a los de Alianza Lima, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ya se jodieron la saladera! Todavía tenemos esperanza. Gracias.